Buenas tardes. Decía que retomamos ahora en el otoño, en el mes de octubre, las sesiones de difusión de SINREF, del Seminario de Metodologías de Investigación Feminista, el Seminario Interdisciplinar, y hoy tenemos el gusto de estar en la compañía de María de la Fuente, que es licenciada en Filosofía por la Universidad de Barcelona y doctora en Ciencia Política por la Autónoma, de esta misma ciudad. María ha realizado investigaciones, para quien no la conozca, en ámbito local y autonómico, sobre mainstream de género y también sobre cultura política, partidos políticos desde la perspectiva de género. Ella, entre 2005 y 2009, coordinó el programa de Ciudades y Personas del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales y hoy en día está coordinando el Observatorio IQ, que la web del observatorio es iqobservatori.org y lo comentamos porque ese observatorio compila 300 indicadores clave sobre la situación en Cataluña con perspectiva de género. Ella también es consultora independiente, entonces pues le damos la bienvenida, las gracias por hacer la charla y la charla de hoy es sobre experiencias y metodologías en la construcción de indicadores de igualdad entre hombres y mujeres en un caso de un sistema para la comunidad autónoma del País Vasco. La charla, como sabéis, se centra en un caso concreto en el que yo participé de construcción de un sistema de indicadores, pero para poder explicar eso en condiciones y un poco reflexionar sobre la metodología que implicó aquel proceso que hicimos durante el año 2012, empezaré con una primera parte de introducción de algunos conceptos básicos relacionados con los indicadores de igualdad de género. En la diapositiva número 3 podéis ver las definiciones básicas de lo que son los indicadores sociales. Un indicador social es un indicador que representa mediante un número, o mejor dicho, es un número que representa una porción de la realidad. Primera, es importante reflexionar sobre el hecho de que en la construcción de indicadores se pierde siempre una parte del concepto al que se hace referencia. Por eso, porque de hecho es un dato que es forzosamente aproximativo, puesto que es cuantitativo, porque siempre le vas a dar un número y siempre incorpora una perspectiva. Por ello, es muy relevante el segundo punto que se muestra en la diapositiva. Es muy importante tener un marco conceptual muy bien explicitado y bien construido. Y al mismo tiempo es importante saber en qué contexto se genera ese indicador y en qué contexto se va a interpretar ese indicador. Porque esos dos factores son los que delimitan la perspectiva en la que se está construyendo el indicador y en la que se está seleccionando esa proporción de la realidad, esa porción de la realidad en la cual nos queremos, o como investigadoras, estamos interesadas en fijarnos. Merece la pena hacer un paréntesis para explicar también que los indicadores sociales aparecen en los años 70 y aparecen como respuesta a la existencia y a funcionamiento a nivel político de indicadores económico de indicadores económicos que se utilizaban desde dos décadas antes para dar cuenta del progreso de los distintos países y para poder comparar cómo progresaban unos países respecto a otros en términos económicos. El indicador estrella económico es el Producto Interior Bruto y es un indicador que ya es de dominio público, que es un indicador muy limitado y con muchos problemas para dar cuenta del bienestar de una sociedad. Entonces, a partir de este tipo de crítica, es decir, no podemos utilizar solamente indicadores económicos, surge la necesidad de construir indicadores sociales que ofrezcan una mirada más completa o otra mirada sobre la realidad social. A los indicadores se les pide algunos requisitos para que se consideren buenos instrumentos de medición. Se les pide que sean precisos, lo cual quiere decir que tengan un margen de error razonable, que sea un dato, que si es un dato estadístico, puedas de alguna manera utilizarlo con un margen de error que la comunidad científica considere que es pequeño, que sean mesurables, es decir, que midan un fenómeno que tiene que ser a la fuerza cuantificable y que sean independientes. Y eso quiere decir que, en el marco de un sistema, que midan, digamos, uno y solo un fenómeno y no se solape con otros indicadores del mismo sistema que puedan estar ofreciendo la misma información, o ni que se solape ni, en sentido contrario, que den una información solo de una parte del fenómeno que pretenden medir. Al mismo tiempo, y en otro orden de cosas, los indicadores tienen que ser, por un lado, sensibles a los cambios o a la evolución que pueda producirse en el fenómeno que se está intentando medir y, al mismo tiempo, fáciles de interpretar. Esto es así porque, cuando quieres representar una realidad compleja a través de un solo número, es porque hay una intencionalidad claramente de una vocación de comunicación detrás de esa operación estadística. Por lo tanto, tienen que ser razonablemente intuitivos y tienen que ser datos a los cuales puedas dar, como observador o observadora, una interpretación clara. Como veremos, hay distintas opciones de sistemas de indicadores o de índices compuestos relativos al género en el ámbito internacional y uno de ellos es el que propuso la OCDE. Este índice, para aquellas personas que queráis mirar, están sus componentes en el informe de Eva Alfama y Marta Cruel de 2012, el sistema de indicadores sobre igualdad entre mujeres y hombres, en su página 78 y 79. Este índice mide, fundamentalmente, instituciones sociales que subordinan a las mujeres respecto a los hombres. Entonces, es un índice que analiza la existencia o no de poligamia, analiza la existencia o no de un matrimonio temprano, analiza la existencia o no de la mutilación genital femenina, etc. Se trata, por lo tanto, de un índice que probablemente, o de un sistema de indicadores que es sensible a algunos contextos sociales, a algunos países y, en concreto, de hecho, está pensado para evaluar los países de fuera de la OCDE. Es decir, la OCDE elaboró un índice pensado para analizar la situación de los países que no formaban parte de esta organización. Sin embargo, si nos basamos en este tipo de indicadores y queremos comparar, por ejemplo, la situación en los países europeos, probablemente nos vamos a encontrar con un problema de falta de sensibilidad. Iremos midiendo año tras año, pero no vamos a encontrar variaciones relevantes en relación a la mutilación genital femenina, o el matrimonio temprano o la poligamia, porque son fenómenos muy marginales dentro de las sociedades europeas. Entonces, se trataría de un índice con problemas de sensibilidad para medir el fenómeno que nos interesa, que en este caso sería la igualdad de género. Para seguir con este repaso de conceptos básicos sobre los indicadores, merece la pena también pararse un momentito en las definiciones más básicas. Así, un indicador simple se refiere a un dato que está extraído de forma más o menos directa, que es observable empíricamente en la sociedad. Yo os he puesto como ejemplo el indicador de brecha de género, aunque luego realmente pensaba que es un indicador que según cómo se podría considerar un indicador compuesto desde el momento en que utiliza dos indicadores simples. Una brecha de género, por ejemplo, salarial, será el resultado de la resta entre el salario medio masculino y el salario medio femenino. Un indicador simple mucho más evidente sería, por ejemplo, la tasa de fecundidad. Sin embargo, como ya hemos dicho, la mayoría de realidades sociales son realidades complejas en las que intervienen muchas dimensiones diferentes. Por lo tanto, es muy improbable que con un indicador simple podamos analizar algún fenómeno social que nos interese o por lo menos algún fenómeno social del alcance de la desigualdad de género. Por ello, existen dos instrumentos que nos permiten ver una imagen más completa. A través de indicadores de la realidad social, por un lado están los sistemas de indicadores y por otro lado están los índices sintéticos. Los sistemas de indicadores, vale la pena mencionar que, siendo como son un conjunto de indicadores relacionados entre sí, se pueden encontrar agrupados de forma diferente en función de la tradición teórica en la que se hayan trabajado. Es decir, hay una tradición empirista, positivista, analítica, en la cual un sistema de indicadores es sencillamente una compilación de indicadores de la realidad sin un cuestionamiento teórico previo sobre cuál es la realidad que se quiere estudiar. Este tipo de tradición, para que se me entienda fácilmente, es la que se ve en la mayoría de sistemas de indicadores de institutos estadísticos oficiales. Por ejemplo, el INE, pues es un sistema, contiene un sistema de indicadores allí, pero allí está todo, digamos. Puedes encontrar todo tipo de indicadores, todo lo más agrupados de forma temática. Y la mayoría de instituciones cuentan con un sistema de indicadores de este tipo. Sin embargo, lo que nos interesa como investigadoras feministas seguramente sea la otra tradición, que es una tradición conceptual, una tradición sociológica, en la que la definición del fenómeno es una tarea básica que se realiza antes de la selección de qué indicadores vamos a seleccionar. Es necesario, por ejemplo, en el caso de la igualdad de género, que sepamos a qué nos referimos y a qué no nos referimos cuando hablamos de igualdad de género antes de decidir qué indicadores vamos a usar para medir la existencia o ausencia de esa realidad. En la construcción de un sistema de indicadores en esta segunda tradición, hay que hacer, por lo tanto, un proceso que tiene mucha importancia de descomposición del concepto en un número X de conceptos menores que lo componen. Voy a poner un ejemplo que no es de un indicador de género, sino un ejemplo muy conocido, que sería el del sistema, por ejemplo, de indicadores sociales de la misma OCDE. Hay ahí un trabajo de definición de qué es lo que se considera bienestar social y, a partir de esa definición, de cuáles son los elementos que la componen, se va deconstruyendo en forma de árbol esa realidad hasta obtener conceptos que pueden ser traducidos o operacionalizados en un solo indicador. La estrategia de la construcción de un sistema de indicadores puede o no finalizar en este tipo de tradición en la reconstrucción de estos múltiples indicadores en un solo indicador, que será lo que llamaremos indicador de síntesis o índice. Entonces, vemos cómo, de alguna manera, recorremos el camino inverso al que hemos hecho en un primer momento. En un primer momento hemos definido bienestar, por ejemplo, o desarrollo humano, por ejemplo. Lo hemos definido quizás como lo hacen las Naciones Unidas o el PNUD en cuatro subconceptos. Dejarme que los busque para que no os lo diga mal. En cuatro dimensiones, que sería la esperanza de vida al nacer, que sería un índice de educación compuesto por los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad. Y, finalmente, una tercera dimensión, que sería el de un nivel de vida digna medida por ingresos por cápita. Tenemos, de esta manera, descompuesto el concepto de desarrollo humano y lo volvemos a recomponer para obtener no tres números, sino, de nuevo, un solo número. Así, un índice sintético es una medida de resumen de las distintas dimensiones o una medida de resumen que agrega los indicadores que miden distintas dimensiones de un solo fenómeno. Existen, en relación a la igualdad de género, existen cinco o seis indicadores sintéticos de igualdad. Esta recopilación de índices sintéticos internacionales nos sirve también para ver la relevancia política de obtener un solo dato que nos permita comparar la situación en distintos países en términos de igualdad de género. Por ejemplo, el PNUD ha llegado a elaborar tres indicadores de género, tres índices sintéticos, la OCDE, el índice sintético que os comentaba anteriormente, el Banco Mundial ha hecho también un índice orientado hacia las oportunidades económicas de las mujeres, el Foro Económico Mundial tiene también otro índice sintético y también existe una red de ONGs, Social Watch, que se dedica a evaluar la situación de las desigualdades sociales alrededor del mundo en los distintos países y tiene también un indicador de género. Y, finalmente, el índice compuesto más reciente y más relevante para nuestro contexto es el índice recientemente elaborado y medido del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, que es el Organismo Público Europeo de Igualdad, en el que se miden a través de siete dimensiones y se compara la situación de la igualdad entre hombres y mujeres en distintos países. Después retomaré un poco la cuestión de los índices sintéticos relativos a la igualdad de género, pero ahora quiero hacer un paréntesis que nos lleve a la parte más metodológica. Como veréis en la diapositiva número 5, se describen cuáles serían las fases, vamos a decir, ideales, yo añado ideales, en la construcción de un sistema de indicadores sociales o de un índice sintético de indicadores. Un poco esto nos sirve para recapitular lo que hemos dicho hasta ahora. En primer lugar, es necesario saber para qué queremos nuestro sistema de indicadores o nuestro índice. En segundo lugar, necesitamos establecer cuáles son los conceptos que componen, es decir, la definición teórica del fenómeno que vamos a analizar y, por tanto, de qué subconceptos o dimensiones se componen. En tercer lugar, es necesario explorar qué indicadores podrían dar cuenta de cada uno de los fenómenos de estas subdimensiones que hemos identificado. En cuarto lugar, es necesario hacer un análisis de la viabilidad de todos estos posibles indicadores, ver cómo son relevantes, si de hecho están calculados o no, si están disponibles o no, si vistos en conjunto nos ofrecen un conjunto consistente. Y, en quinto lugar, finalmente, a nivel más técnico, es necesario hacer un contraste estadístico, un ensayo estadístico con la selección de indicadores que hayamos hecho, de tal manera que podamos ver si hay problemas de fiabilidad, problemas de intercambiabilidad, si los indicadores no son independientes, como antes habíamos mencionado, etc. Una última fase en la construcción de un sistema de indicadores será siempre la de… que aquí se llama formalización, que es un poco ordenar los indicadores seleccionados, definirlos teórica y operativamente, recuperar la definición teórica y operativa que le habíamos ido dando, clarificar cuál va a ser su expresión numérica, cuál va a ser la fuente de verificación de los datos, qué indicadores alternativos, en caso de que nos falte, se podrían utilizar, etc. Y, posteriormente, obviamente, hay que hacer un retorno al ámbito político, que, de alguna manera, nos había dicho para qué quería esta batería de indicadores o este índice de sintético, y de tal manera que se pueda contrastar si esta batería de indicadores cumple la función que debería tener y para la cual ha estado creado. Como veis, se incluye en esta gráfica de fases ideales un posible octavo paso, que sería, a partir de esa batería de indicadores, construir un solo índice sintético a partir de la agregación de los distintos indicadores que forman parte del sistema. En la diapositiva número 6, he apuntado, a partir de la experiencia de la construcción de indicadores en el País Vasco, he apuntado cinco elementos relevantes para la construcción específica de indicadores de género, que hay que tener en cuenta para poder hacer un buen proceso. El primero de los elementos es que es un fenómeno multidimensional. Este elemento no es un elemento específico de los indicadores de igualdad, de hecho, es un elemento bastante definitorio del conjunto de los indicadores sociales. Los indicadores sociales, como hemos dicho antes, o los fenómenos que se quieren medir con indicadores sociales, rara vez van a poder ser analizados con un solo indicador simple. Sin embargo, en el caso de la igualdad de género, este elemento cobre espacial relevancia, como sabemos desde el año 95 y cuando se empezó a establecer la estrategia del mainstream. Es decir, sabemos que todos los aspectos de la vida social impactan sobre la igualdad de género. Por lo tanto, cualquier sistema de indicadores de género va a tener un reto importante a la hora de captar las múltiples dimensiones o ámbitos en los que la desigualdad resulta relevante. En segundo lugar, otro desafío que tienen específicamente los sistemas de indicadores de género y los índices es que la desigualdad de género es un fenómeno muy resistente al cambio. Ahí, por lo tanto, hay que estar especialmente atentas a una de las características que habíamos señalado antes, que es la característica de hacer indicadores que sean sensibles. Porque depende de qué fenómeno escojas medir, te vas a encontrar que no hay ninguna variación a lo largo de los años ni puedes comparar entre territorios porque sean fenómenos muy comunes. En tercer lugar, existe también una relación especialmente delicada de analizar y esto acaba siendo un problema práctico en la creación de indicadores de género entre el fenómeno de la desigualdad de género y la política pública que pretende intervenir sobre la desigualdad de género. Es decir, si cogemos un indicador, por ejemplo, de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, es un indicador tremendamente relevante para evaluar la situación de la situación de las mujeres en la sociedad, sin embargo, hasta qué punto la variación de ese indicador puede dar cuenta de las políticas de igualdad que está haciendo un determinado organismo. Si, por ejemplo, nos remitimos a nuestro pasado inmediato, pre-crisis, pues veremos que un indicador de este tipo habría tenido una tendencia muy positiva desde principios del siglo hasta el año 2008, porque hubo una gran incorporación de mujeres al mercado de trabajo. Ahora bien, ¿se deduce de ahí un éxito en las políticas públicas? Me atrevería a decir que no, que esa incorporación al mercado de trabajo se produjo por factores estructurales que poco tenían que ver inicialmente con la intencionalidad de conseguir la igualdad de género en una sociedad. Esto es un problema práctico porque cuando una administración te pide que construyes un sistema de indicadores, suele querer que, de alguna manera, le ayude a evaluar el éxito o fracaso de sus políticas. Pero la igualdad de género es un fenómeno especialmente arraigado y complejo y esa expectativa va a haber que, digamos, rebajarla o va a haber que redefinirla con la administración que te haga el encargo. En cuarto lugar, ese es también un reto importante la cuestión del enfoque que se le dé a la construcción de indicadores. La cuestión teórica, la cuestión política de cómo interpretas tú la desigualdad de género. Pensemos en, por ejemplo, un sistema de indicadores basado única y exclusivamente en las brechas de género, por ejemplo. Un sistema de indicadores o un índice en el que los hombres sean siempre el grupo normativo al que las mujeres tienen que tender a igualarse, esconde, digamos, o detrás de un sistema de indicadores de ese tipo, subyace una idea muy determinada de la igualdad, que es una idea problemática. De hecho, también revisando los sistemas de indicadores e índices generados en ámbito internacional, se puede ver cómo ha habido muy diversas opciones a este respecto. Por ejemplo, el PNUD, que aplica la perspectiva de las capacidades, utilizó indicadores que no necesariamente, en algunos casos, sí tenían la referencia masculina, ya fuera explícita o implícita, pero en otros casos medía el avance de las mujeres al margen de la situación de los hombres. Utilizando, por ejemplo, indicadores vinculados a la fertilidad adolescente, la mortalidad materna, indicadores, al fin y al cabo, que pretenden dar cuenta del bienestar de las mujeres más allá de la situación de los hombres. Pensemos, por ejemplo, indicadores vinculados a la esperanza de vida, o indicadores vinculados, por ejemplo, a hábitos saludables. Hay distintos intentos de incluir indicadores de estilo de vida saludable, pero tienen problemas de interpretación, porque los hombres suelen tener estilos de vida menos saludables que las mujeres. Entonces, ¿cómo interpretas la igualación, por ejemplo, de los niveles de tabaquismo o de ejercicio físico de un grupo con el otro? En fin, por tanto, la cuestión de si tenemos una perspectiva, digamos, siempre de análisis de brecha de género, o tenemos otro tipo de perspectivas, como por ejemplo de capacidades, son opciones que seguramente va a haber que hacer y discutir antes de buscar indicadores para nuestro sistema. Y el último reto específico, vamos a decir, o específico más grave en el caso de los indicadores de género en relación a otros sistemas de indicadores o índices, es la dificultad para encontrar datos, es decir, la inexistencia de fuentes estadísticas fiables, desagregadas por sexos, y que nos permitan obtener los datos para hacer útil el sistema de indicadores que hemos creado. Por ejemplo, este problema se detecta claramente en un trabajo similar al que hicimos para el Bahía Guisbasco, pero que se hizo en Cataluña, que sin embargo es un trabajo que a nivel teórico es muy recomendable y a nivel de dimensionalización, que se llama Estadística Sota Suspita, también se puede encontrar en Internet, pero ahí se ponía en evidencia el gran número de indicadores seleccionados que serían deseables para una medida no androcéntrica de la sociedad catalana, pero que sin embargo no están disponibles y por lo tanto no van a poder ser utilizados. La diferencia de las distintas perspectivas y los retos que os comentaba ahora en relación a los sistemas de género se traduce en un panorama bastante heterogéneo de índices internacionales de igualdad de índices internacionales de igualdad de género. Son precisamente los índices que os he dado en las fotocopias. Pero en esta tabla lo que podemos ver además y comparar es que utilizan perspectivas diferentes, que tienen números de dimensiones distintas. Pensemos, por ejemplo, el PNUD, que opta por un número de dimensiones mínimo para garantizar que los datos están accesibles en la mayor parte de países. Comparemos, por ejemplo, ese índice del PNUD con el índice de igualdad de género del Instituto Europeo, que tiene 22 indicadores y ocho dimensiones. El PNUD opta por utilizar dimensiones, vamos a decir, muy básicas en las que haya mucha garantía que se puede obtener la información, como son la salud reproductiva, el empoderamiento y el mercado de trabajo, en el caso del índice de desigualdad de género. Y por contra, en el otro extremo, vamos a decir, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género utiliza trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder, salud y además añade todavía dos dimensiones más, la intersección de desigualdades y la violencia. Como es previsible, con tanta diversidad de opciones teóricas y metodológicas, también los resultados de los rankings de países varían mucho. En la diapositiva ocho, lo que podéis ver es la relación de países de la UE 15 y su puntuación en función de distintos índices de igualdad de género. El primero de los índices es el de Social Watch, el de esta ONG, el segundo es el del Foro Económico Mundial, el tercero es el índice de desigualdad de género del PNUD y el último es el índice europeo de igualdad de género. Y solamente por verlo de forma intuitiva, bueno, veréis que no coinciden ni el rango en el que se mueven los distintos países ni la posición que ocupa cada país en un ranking entre los países europeos. En el caso español, como veréis, sacan puntuaciones completamente dispares y pueden pasar de estar en el cuarto lugar a estar en el onceavo lugar, en el cuarto lugar que nos brinda Social Watch o en el que nos considera Social Watch al onceavo lugar en el que nos considera el Foro Económico Mundial. Ese ejemplo solamente tiene la intención de enfatizar la relevancia de unas u otras elecciones a la hora de construir un sistema de indicadores. Todos estos elementos para la reflexión que os he propuesto fueron tenidos en cuenta en nuestro trabajo de construcción de un sistema de indicadores para el País Vasco. En este trabajo que fue llevado a cabo durante el año 2012, aunque ya algunas partes de ese trabajo habían sido realizadas en fases anteriores, se obtuvo el encargo de hacer un sistema de indicadores que de alguna manera facilitara el trabajo para la administración vasca de evaluar cuál era la situación de su ciudadanía en términos de igualdad de género y de orientar sus propias políticas públicas. En este proceso, como elementos a destacar a nivel metodológico, creo que merece la pena decir que en cada una de las cinco fases que veis en la diapositiva hubo un intercambio y una construcción conjunta del sistema con distintos actores. En el punto uno de delimitación del encargo obviamente hubo un trabajo a nivel político con Emacunde. En la segunda fase hubo que entrevistarse tanto con el cuerpo técnico de Emacunde como en algunos casos con los agentes de igualdad. En la tercera fase de trabajo que fue de definición conceptual de nuestro sistema de nuevo nos reunimos con Emacunde y con los agentes de igualdad. En la fase cuarta de selección de indicadores además de reunirnos de nuevo con Emacunde también hicimos reuniones con expertas académicas en los distintos dimensiones que habíamos identificado como prioritarias para nuestro sistema. Bien, la primera fase fue la de limitación del encargo. Creo que no merece mucho la pena tampoco detenerse. Merece la pena en esta fase destacar eso sí el esfuerzo por resolver el problema que generaba esa desconexión entre la identificación y la evolución del fenómeno de la desigualdad y la evaluación de las políticas públicas hubo que clarificar o hubo que acordar que nuestro sistema no iba a servir para evaluar las políticas aunque sí iba a contribuir a su propia evaluación que debía ser hecha con otro tipo de indicadores. Se concluye por lo tanto que el sistema nos permitiría identificar la situación de la igualdad a lo largo del tiempo dentro del País Vasco también nos permitiría les permitiría a ellas como actores públicos saber en qué dimensiones era necesario hacer un mayor esfuerzo público también contribuiría a las labores de seguimiento aún sin ser indicadores de evaluación y también les permitiría identificar en qué partes del territorio vasco pues había situaciones peores que otras y por tanto situaciones en las que merecía la pena incrementar el esfuerzo público. Finalmente también este sistema de indicadores como todos debería de servirles para ser capaz de transmitir a la opinión pública la situación actual y la evolución en el tiempo de la igualdad de género en su país. la segunda fase en la que hubo que trabajar fue la de una revisión del estado de la cuestión y eso implicó dos tipos de tareas en primer lugar la revisión de los sistemas previamente existentes de indicadores esta tarea que podría considerarse accesoria de alguna manera se convirtió central en nuestro trabajo porque lo que descubrimos es que había cinco sistemas de indicadores funcionando de alguna manera por parte de las administraciones públicas vascas relativos a la igualdad de género en la diapositiva 14 están explicados estos cinco sistemas de indicadores esto nos daba varios centenares de indicadores que de alguna manera se estaban siendo utilizados para medir la situación de las mujeres y de igualdad entre las mujeres y los hombres o para medir el éxito y el impacto de sus políticas en este ámbito al mismo tiempo que descubrimos la inmensa complejidad del sistema de indicadores vascos relativo a la igualdad esa primera tarea de revisión de los sistemas de indicadores previamente existentes nos sirvió para saber precisamente en fases posteriores que indicadores iban a estar disponibles y cuáles posiblemente no iban a estar disponibles en este primer o segunda fase de trabajo del estado de la cuestión hubo también que identificar cuál era el marco de referencia esto es de alguna manera lo que hemos venido diciendo definir qué entendía el gobierno vasco más bien qué interpretaba todo el sistema de políticas de igualdad vasco como igualdad entre hombres y mujeres en este punto nos fue posible identificar como ámbitos centrales de la igualdad y ahí empezamos a construir las distintas dimensiones la gobernanza para la igualdad o lo que podríamos llamar también el mainstreaming de género por otro lado el empoderamiento de las mujeres por otro lado la existencia de una organización social corresponsable y en último lugar un cuarto eje que sería el eje de violencia contra las mujeres al cual por razones políticas y teóricas el sistema vasco de políticas públicas de igualdad de género les lavan mucho peso después de realizar un poco este estado de la cuestión y saber cuáles iban a ser estos ámbitos básicos o sea en las primeras dimensiones en las que iba a haber que organizar los distintos objetivos que tiene el gobierno vasco en relación a la igualdad hubo que seguir construyendo o como se suele decir en jerga técnica haciendo la dimensionalización del sistema de indicadores esto quiere decir que teníamos los cuatro ámbitos de igualdad había en cada ámbito un conjunto de objetivos que fueron identificados por IMACUNDE y también por las agentes de igualdad como objetivos clave dentro de esos ámbitos en el ámbito de empoderamiento pues como objetivos claves identificamos el aumento de la autonomía personal el acceso a los recursos económicos y sociales el acceso a la participación sociopolítica y el cambio de valores hacia valores más favorables a a la igualdad una vez identificados esos objetivos clave para continuar con la dimensionalización hubo que identificar qué factores clave había en cada uno de esos objetivos clave vuelvo atrás a la diapositiva 18 sencillamente para que veáis que identificamos nueve objetivos clave y 24 factores clave cada uno de esos factores clave fue operacionalizado con un indicador bueno no me voy a entretener más en la identificación de los objetivos clave fueron estos 24 en los factores clave que fueron estos 24 que hubo que en muchos casos digamos dimensionalizar trabajándolo conjuntamente con las agentes de igualdad y con las técnicas y políticas de Macunde porque en su propia estructura de políticas públicas podía haber ciertos desórdenes de nivel algunas cosas que en algunos que podíamos identificar como factores clave ellas lo habían identificado como objetivos clave o a la inversa entonces hubo que hacer no solo identificar uno por uno esos factores sino consensuar cuál era la relevancia o el nivel que se le daba a cada uno de los factores en los que se quería intervenir finalmente o en cuarto lugar la tarea vamos a decir penúltima a realizar fue una vez identificados los factores clave fue la selección de los indicadores y ahí volvemos a volvemos a comprobar cómo de la teoría a la práctica suele suele haber un largo trecho nos encontramos en estos procesos de verificación de la calidad de los indicadores o de su disponibilidad que en algunos casos no eran posibles no podían ser calculados o que había algún otro tipo de problemas teórico metodológico lo cual nos llevó a proponer a Emma Cunde hacer una especie de sistema de indicadores que yo le voy a llamar así caseramente de IKEA o sea modulares de tal manera que no perdiéramos la ambición del proyecto inicial pero diéramos alguna opción para hacer también un proyecto hay un sistema factible entonces lo que acabamos construyendo fue un sistema en el que fuimos capaces de priorizar doce indicadores por lo tanto era un número mínimo de indicadores incluso menor que el de los factores clave ese sería un primer sistema digamos que lo que favorece es la comunicación y la simplicidad a un segundo nivel un sistema de indicadores en el que cada factor clave tiene su indicador por lo tanto nos quedaban 25 factores y además les propusimos 17 indicadores complementarios a estos 25 que permiten de una parte analizar elementos que para nosotros eran importantes a nivel transversal como por ejemplo la interseccionalidad es decir analizar las diferencias entre las mujeres en algunos de estos indicadores seleccionados y por otro lado que les dieran a ellas la opción también de sustitución en caso de carecer de los datos estadísticos de los 25 indicadores principales el resultado de este esfuerzo así modular es el que veis en la diapositiva número 24 en el que conseguimos construir para el primer ámbito que es el del esfuerzo público por la igualdad un solo objetivo clave y un factor clave y a su vez un indicador que resultó ser un indicador a su vez un indicador complejo un indicador de síntesis construido a partir de la recogida de datos que había sido habilitada en una fase anterior de trabajo de Eva Alfama y Marta Cruels con ellas es un índice que fundamentalmente mide puesto que el mainstreaming de género es una estrategia ampliamente desarrollada en el País Vasco en cada una de las unidades políticas hasta que punto existe previsión bueno algunos de los requisitos que se consideran básicos para la estrategia de transversalización que haya un presupuesto específico que haya una unidad específica con personal propio etcétera etcétera en el ámbito de empoderamiento se identificaron cuatro objetivos clave el aumento de la autonomía personal el acceso a los recursos económicos y sociales la participación sociopolítica y el cambio de valores y se seleccionó también para un solo indicador para cada uno de estos objetivos a pesar de que eso nos implicó renunciar a algunos factores clave asignados a dicho objetivo los indicadores resultantes como podéis ver en la diapositiva son la proporción de hogares en los que las mujeres participan en la organización del presupuesto común como un indicador que nos informa sobre la capacidad de decisión sobre los recursos en el ámbito familiar en segundo lugar la proporción de mujeres que cuentan con medios suficientes de vida como indicador que mide el factor clave del acceso a la renta de las mujeres en tercer lugar un indicador de la proporción de mujeres con competencias avanzadas en el uso de ordenador que bueno técnicamente se le llaman competencias avanzadas porque es como está identificada el indicador pero realmente son competencias bastante básicas y que permiten la capacidad no solo en el presente de utilizar un ordenador sino una vez se hayan producido cambios tecnológicos seguir utilizándolo este indicador pretendía dar cuenta del acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación que eran entendidas como un recurso clave posteriormente un indicador de presencia de mujeres en cargos directivos también de cargos en cargos electos ambos indicadores dando cuenta del objetivo del acceso a la participación sociopolítica y en relación al cambio de valores escogimos un indicador en el ámbito educativo que nos permitiera medir la segregación de sexos en los estudios no obligatorios nos parecía que el ámbito educativo era un ámbito en el que tenía que aparecer en nuestro sistema de indicadores al mismo tiempo hay muchos de los indicadores clásicos en el ámbito de educación que habrían carecido de sensibilidad para dar cuenta de la desigualdad de género como por ejemplo el nivel educativo alcanzado sin embargo la cuestión de la segregación por sexos en la educación no obligatoria nos parecía un indicador estratégico para dar cuenta de los valores y los estereotipos de género en una sociedad en el ámbito de la sociedad y en la corresponsabilidad nos optamos por dividir este ámbito en tres objetivos clave la distribución en el trabajo la distribución de los trabajos y los usos del tiempo la distribución de los recursos y la responsabilidad pública de las tareas de cuidado y elegimos un indicador en cada uno de estos objetivos clave sacrificando de nuevo algunos de los factores clave en pro de la simplificación de tal manera que nos quedaron el peso de la producción doméstica realizada por las mujeres en relación al valor total de la producción doméstica como una forma de identificar el volumen de trabajo que realizan las mujeres en los hogares la brecha salarial como una forma de identificar la igualdad laboral y la proporción del PIB destinada a políticas de cuidado este es el único indicador en esta batería simplificada no disponible con los datos actuales del sistema de indicadores vascos sin embargo nos parecía lo bastante relevante como para no renunciar a él y al contrario como en la medida de lo posible constituir un acicate para que empiecen a calcular de forma sintética que parte de los recursos públicos se dedican a los servicios de cuidados a las personas finalmente el último ámbito que era el de la erradicación de la violencia contra las mujeres se mantuvieron los dos objetivos clave que a su vez eran también factores clave que eran la erradicación de la violencia contra las mujeres y la erradicación de la tolerancia a la violencia contra las mujeres interpretando que la tolerancia a la violencia es lo que contribuye a perpetuar la violencia misma y para medir esos dos factores y objetivos clave se propuso la proporción de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en el último año según datos de encuesta y la proporción de personas que están de acuerdo con la afirmación de que hay casos de violencia contra las mujeres que son provocadas por las propias mujeres nos parecía que era una variable de encuesta que identifica la tolerancia un grado de tolerancia hacia la violencia sexista yo creo que no me voy a entretener más solamente para para terminar bien apuntar que que el último último paso una vez identificados todos los indicadores es el paso que en ese esquema de flechas ideal denominan la formalización y que nosotros hicimos a través de una ficha que en cada indicador lo podéis ver en la diapositiva 32 que para cada indicador nos ofrece elementos todos los elementos necesarios para poderlo construir y para poderlo posteriormente interpretar es decir cuál es la fórmula en qué unidades se hace qué grado de desagregación nos permite y ahí evaluábamos si era un indicador que nos que nos permitía por ejemplo ver desigualdades entre las mujeres por razón de edad o por otro tipo de factores en en qué fuente estadística se puede localizar y qué indicador en el caso de que lo haya puede servir como un indicador complementario para la interpretación o sea uno de esos 17 indicadores complementarios o incluso sustituto si fuera necesario así que una vez elaborada esta estas fichas de formalización para cada uno de los 25 indicadores pudimos dar el trabajo por concluido y daría también la charla por concluida solo sé si queréis comentar algo al principio 10 minutos no sé bien cuánto o sea no al inicio al inicio cuando sí que hablabas de las diferencias de perspectivas y creo que como has dicho ahora la perspectiva teórica que va detrás de todo el sistema de indicadores es muy importante hay varias hay diversidad general de capacidades no sé qué nos quería saber si el sistema que les habéis dado o que les habéis construido en qué sentido cambia la perspectiva que había o las perspectivas que había y en qué sentido entonces hay una oportunidad mejor de como dices tiene relevancia la estadística ¿no? de leer lo que sucede sí vamos a ver primero decir que digamos nuestro trabajo era ajustarnos a su idea de igualdad no imponer la nuestra en ese sentido o sea hubo que eso que adaptarse un poco identificar por un lado y adaptarse a su marco de interpretación o a su marco teórico y era a menudo un marco que no estaba hecho explícito y del cual incluso ellas sobre el cual incluso ellas tampoco habían reflexionado porque no se derivaba necesariamente de un documento teórico sino de la de la interpretación de las políticas públicas que se habían llevado a cabo en los últimos cinco planes de igualdad entonces ellas que perspectiva de la igualdad tienen y a la cual hemos adaptado este sistema de indicadores a mí me parece que es interesante porque es un sistema mixto a ese nivel que estábamos diciendo de la de la de la bueno utilizar el paradigma de la igualdad a los hombres y por otro lado el paradigma de vamos a llamarlo de las capacidades ¿no? o del del desarrollo de o como ellas dicen del empoderamiento de las mujeres eso lo que nos proporciona es la posibilidad de hacer un sistema de indicadores mixto y por lo tanto para según mi parecer muy completo porque por un lado en todo el respecto al ámbito de empoderamiento nos acercamos a la cuestión de la mejora de las condiciones de vida de las mujeres sin necesidad de la comparación con los hombres ¿no? y hablamos de la autonomía en algunos casos era imposible encontrar un indicador que no fuera de comparativa con los hombres ¿no? pero en su mayor parte sencillamente estamos buscando evaluar la mejora de las condiciones y de la participación social de las mujeres ¿no? entonces se habla del aumento de la autonomía personal entonces se busca un indicador de autopercepción un indicador de capacidad de decisión en el ámbito personal un indicador de capacidad de decisión sobre los recursos en el ámbito familiar en segundo lugar se habla como objetivo clave del acceso a los recursos económicos y sociales y entonces se investiga el nivel de renta se investiga el acceso a condiciones de habitabilidad digna o sea calidad de la vivienda todo esto sin comparar y el acceso a las nuevas tecnologías como recursos sociales clave y luego dentro de este ámbito de empoderamiento que en principio no debería de ser relativo a los hombres pero cuando hablas ya de acceso a la participación sociopolítica bien los indicadores algunos que son vamos a decir inexcusables como de presencia de las mujeres en los ámbitos institucionales al final la estás midiendo la mides en relación al conjunto de representantes públicos pero bueno al final lo que obtienes es una medida donde el hombre donde comparas la presencia de mujeres y hombres en ámbitos institucionales y también en ámbitos directivos en el sector privado y de participación social también entonces pero bueno usando ahí ese elemento comparado la filosofía un poco de fondo de esta dimensionalización es poder explotar esta idea de empoderamiento de las mujeres punto entonces el segundo eje es el de la organización social corresponsable y ahí se hace la opción inversa ahí todo lo comparas porque lo que te interesa es saber en qué cuánto de equilibradas están las cargas de trabajo de tiempo y el reparto de recursos también hay excepciones porque en este apartado de la organización social corresponsable es precisamente donde está el indicador sobre esfuerzo público por el cuidado sobre el gasto público en servicios de cuidado por tanto ahí también te vuelves a apartar de la perspectiva de la igualdad para ponerte en un paradigma de revalorización del cuidado pero sin embargo nos parecía que era básico porque en realidad el reparto del trabajo no remunerado no se produce solo entre hombres y mujeres sino entre hombres y mujeres y la propia administración y bueno y la cuestión de la violencia contra las mujeres un poco también comparte las dos perspectivas porque de un lado analizas mujeres víctimas pero de otro lado analizas la tolerancia a la violencia independientemente de es decir por una pregunta de encuesta y sin desagregar sin distinguir si quien te contesta es hombre o es mujer por lo tanto contestando a tu pregunta hicimos una opción mixta pero un poco poner de relieve que de hecho esa era su opción y ese es su marco conceptual de sus políticas de igualdad más que nuestra opción teórica pues como si os parece lo dejamos aquí muchas gracias a vosotras aplausos 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 a vosotras Budge 1